Hoy recordamos a Paulina Lisset Gómez, 33 años de edad, médica especialista en otorrinolangorogía, cirujana de cabeza y cuello. Fue ya sin vida el 21 de diciembre de 2019 en la azotea de su departamento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dijeron que se había suicidado. Su mamá, Margarita, está convencida que a su hija la asesinó su pareja, Rafael, porque ella misma ya había sido testigo de agresiones en contra de su hija por parte de este sujeto, quien, por cierto, hasta hoy ni siquiera ha sido investigado. Hoy la recordamos a ella y otras tantas las que nos alcanzan, porque el programa no nos da tiempo suficiente ni siquiera para recordar a las 10 que asesinaron ayer. Por la marcha del 25N, autoridades de la Ciudad de México colocaron ya vallas metálicas en edificios y monumentos en Reforma y en la Avenida Juárez en la Ciudad de México. Y con más detalles nos enlazamos con nuestro compañero Ricardo Vitela. Ricardo, buenos días. Amigos de Pisa y Corre, efectivamente, 25 de noviembre de Internacional de Violencia contra la Mujer, que, bueno, ya temprana hora, PAME, llegó un grupo de feministas del Movimiento Amplio de la Mujer a este punto de Palacio Nacional. Tuvieron que sortear el cerco de seguridad de la policía que resguarda todas las mañanas la Plaza de la Constitución y pudieron brincar estas vallas metálicas que siempre ponen para dividir lo que son las manifestaciones a lo que es la fachada del Palacio Nacional. Llegaron hasta la Puerta Mariana y colocaron estas cruces rosas en recuerdo de muchas víctimas de feminicidio y de desapariciones forzadas hacia la mujer de diferentes edades, desde menores de edad hasta personas adultas. Aquí, bueno, pues ellas han llegado en protesta de todos los acontecimientos que han sufrido durante todo este tiempo y que no han tenido prácticamente una seguridad en este país. Mientras tanto, bueno, también han hecho ya a consecuencia de esta movilización PAME y Poncho del día de hoy de Internacional de la Mujer 25 de noviembre que estará todo el día en las movilizaciones y será un activismo de 16 días hasta el 10 de diciembre. Han colocado ya algunas vallas metálicas ya para proteger las movilizaciones de esta tarde aquí en la Catedral Metropolitana y a lo largo del Paseo de la Reforma, los monumentos importantes que es la zona del Hemiciclo a Juárez, el Monumento al Ángel de la Independencia y todo el corredor, algunos negocios, hoteles importantes también al paso de estas movilizaciones que se prevén esta tarde en punto de la una las concentraciones, diferentes puntos de ese corredor turístico. Pues así inicia este 25 de noviembre, PAME, un día importante, un día donde se muestran los sentimientos de las mujeres que hasta la fecha y hasta hoy no han podido tener una respuesta con respecto a toda la violencia que ha sufrido durante todo este tiempo, PAME. Muchísimas gracias Ricardo, buenos días. Un abrazo, buenos días.